Bueno, como no la tenemos a Florcita Halfon para dar las noticias, un poquito de noticias yo les voy a dar. La ciudad reabre hoy las estaciones de subte, justamente hoy martes van a reabrir las estaciones de subte que estaban cerradas, Sáenz Peña, Pasco, Alberti de la línea A, Florida y Paster, Amia de la línea B, Agüero y Escalabrín y Ortiz de la línea D y San José, Pichincha y Varela de la línea E. Igual son cosas que son bastante estúpidas decirlas, porque ustedes si toman el subte se van a dar cuenta que está abierto. Si ustedes lo están utilizando se van a dar cuenta, pero si vos no lo estabas usando, porque decías, ¿en serio no me puedo bajar en Pichincha y me tengo que bajar en la otra? No. Entonces ahora capaz que te sirve esta información. Información importante, entonces se volvieron a abrir todas las que habían cerrado para que no nos contagiáramos del COVID. Hablando de COVID, 3.893 casos nada más. Son muchos, pero digo nada más porque pensemos que teníamos hasta 20.000 casos por día. Tuvimos 40.000 casos por día, ¿o no? 50.000. 50.000. Cerca de 40. De 40 me parece que fue. 40.000 más era. La verdad que tener 3.000 nada más, igual a mí siempre hablar de los muertos me parece una cifra horrorosa. Cuando uno dice 162 muertos y pensar que detrás de esa palabrita hay 162 familias que están desesperadas porque no pudieron salvar y no pudieron estar. Seguramente ahora se puede estar más cerca de la gente que se muere, pero nada, horrible igual. 3.893 nuevos casos, sigamos cuidándonos. Veda electoral, ¿cuándo empieza la veda electoral? A ver, ¿por qué eso? Porque nos están bombardeando con cosas. Justamente, todo ese bombardeo se termina el viernes a las 8 de la mañana, me parece. Sí, 8 de la mañana del viernes, olvídate, metete la boleta en el culo. Basta, y termina de decir, te prometo tal cosa, te prometo lo otro. Deja de prometer pelotudeces a partir de las 8 de la mañana del viernes 10 de septiembre. Según consta, en el sitio argentina.gob.ar, se prohíbe realizar actos públicos de campaña, el proselitismo electoral, incluidos los avisos publicitarios y el reparto de boletas, y la apertura y funcionamiento de locales partidarios. La medida vale también para los posteos en redes sociales. Ah, no podés andar diciendo... Atentos, igual cómo lo vas a poder controlar. Y que al gordo casero que no puede hacer más por un... Chicos, qué vergüenza. No, no, no. Qué vergüenza. Y aparte después volvió a poner como que... El otro día estaba mirando que... Estaba viendo en una... No sé quién lo puso Santoro, entonces decía, arrobaba a alguien, entonces yo meto el dedo a ver a quién estaba arrobando, porque no me resultaba conocido, por qué arrobaba a esa persona, y era el gordo casero. Y podés creer que dice que estoy bloqueada. ¿Cómo me vas a bloquear, pelotudo? Porque, claro, se puso muy fundamentalista. Pero, pero, vos te pensás que yo no tengo amigos que no piensan como yo, al contrario, yo creo que la mayoría de mis amigos no piensan como pienso yo. Pero dejate de joder, ¿cómo me vas a bloquear? No, gordo fundamentalista. Qué pelotudo, bancátela. Si uno dice algo de las cosas que vos haces, como uno se banca lo que vos haces, no te podés bloquear a la gente. Claro, ¿cómo no lo vamos a...? O sea, yo puedo hacer lo que quiero, pero el resto no. ¿Cómo no lo vamos a poder reír de vos y con vos? Claro, estás en todo tu derecho, pero la verdad, tendrían que por lo menos mínimamente lo deberían multar, porque vandalizar la vía pública, y la verdad que es un delito. Es un delito lo que hizo Casero. Creo que después, ¿qué lo hizo? Viste que después hizo un video, uy, lo que están haciendo... No, no, pero justamente ese video lo hizo para provocar que la gente hiciera lo mismo. Tristísimo lo tuyo, tristísimo, Alfredo. Pena, porque la verdad que es un pibe que uno lo ha querido un montón. Sí, cada uno lo quiso a su manera. Claro, obviamente. Vos sos pelotudo. Bueno, cada uno... Vos no lo querías tanto. No, yo tanto no. Yo lo quería, yo lo quería. No, lo encontré, siempre me pareció un poco pesado para mí. Sí, bueno. Pero para mi gusto, para mi gusto. Porque yo me engancho con gente pesada. Claro, para mi gusto era un poquito pesado, pero... Sí, pero a mí me hacía reír, a mí me hacía reír. Y no paraba, la nena durmiendo, la nena está durmiendo, quiere irse. Es verdad que maneja una intensidad, maneja un ego muy grande. Ego enorme. Un ego muy grande, pero bueno, adiós, adiós, Renoleta. Beso, mi amor, gracias. Bueno, ¿qué más? ¿Venta de bebidas alcohólicas? No se puede. Nada, querido, anda a tomarme esta, esta tómame. Quedará restringida a partir de la cero del domingo. Pará. No. ¿Cómo de la cero del domingo? Desde el viernes a la... Ah, el pelotudo pone el lea, es el sábado de la noche. Pone el sábado de la noche. De la cero del domingo, claro, el sábado de la noche, el sábado a las cero horas ya no se puede tomar más. No, basta. Como si uno borracho fuera a votar otra cosa. Si vivimos, capaz que votamos borracho, votamos mejor. Pero viene la agresión, viene muchos... Adiós. Querido color de auto, tenés como Humberto. Sí, te lo cambio por el mío. La veda electoral se extenderá durante todo el próximo fin de semana y recién se levantará a las 21 del domingo, que podemos volver a chupar. El domingo cuando ya, claro, cuando ya se votó. El 21 cuando ya se votó, cuando ya sabemos quién pasa a las PAS. ¿Qué doté? Bueno, son cosas que tenías que saber, Humberto. ¿Me querías decir algo o estás pelotudeando con alguien? No, 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 te quería decir que me encanta escucharte, me encanta cómo salís cada vez mejor. Ah, me estás pelotudeando. Chicos, ¿a ustedes les parece que mi compañero este todo el tiempo volviendo por teléfono? No, y lo más importante es que me encanta que me hayas traído los tachos y el pico. ¿Qué vas a hacer con el pico? El pico voy a hacer... Pero es muy alta, es muy largo el palo, ¿viste? Muy mejor, porque yo soy medio largo y necesito para hacerla... Porque lo que necesito es levantar. ¿Qué vas a picar? ¿Vos creés que sos un enano? No, levantar bien la tierra para poder poner más pasto nuevo. Ah, vas a levantarla. ¿Y la vas a hacer vos? Todo yo. Humberto. Porque si no tengo que ocupar la cabeza. Eso termina, ojo, porque cuando te atan y cuando te llevas a los chonguitos que te atan en tu casa, lo pueden usar en tu contra eso. No, pero eso es más para la... ¿Te acuerdas cuando decían Jorge Ginsburg? Ojo, Humberto, guardá todos los tramontinas cuando invitas chicos. Pero tampoco se puede guardar tanto. Bueno. Hay que... Por lo menos no te dejes atar. Siempre ha... Ese día que no te atas. El que no, el que es loco, es loco, loco. ¿Qué va a hacer? Por eso la cabeza no para, Humberto. Porque te preguntás las cosas que podrías hacer.